FBB presenta Culturismo y Madridismo ¡Sin censura! IJOPIS debutaría en el Portugal Pro Evolution como culturista profesional. Ahí podemos ver la localidad de Estoriz, el casino, y ahí podéis ver a los culturistas en la plataforma. Esta plataforma que se ha hecho famosa en el culturismo de este increíble casino, Estoril de Portugal. ¡Fantástica! Ahí podemos ver al campeón Andrea Presti. IJOPIS debutaría en este fantástico escenario. Ahí lo podéis ver a la derecha saliendo en el centro a la fantástica plataforma giratoria. El campeón de este campeonato sería Andrea Presti en primera posición y en segunda posición su compatriota Andrea Musi. Musi, fantástico campeonato con un nivel bastante alto en lo que se refiere a la categoría de Open Bodybuilding. Mr. Big Evolution Pro. Ahí debutaría, fantástica, séptima posición. Ahí vemos al francés en el centro, Morgan Ace, junto con el croata, Peter Clancy. Ahí lo vemos al croata y al ucraniano a la derecha que para mí debió quedar en una mejor posición. Este culturista ucraniano llamado Vladislav Sukorucho que quedó en quinta posición. Para mí, injusta, pues lo que es desde luego de frente era el mejor posicionado a mi modo de entender. Es un freak en lo que se refiere a culturismo. Ahí podemos ver a Llopis en su rutina individual. Fantástica sequedad. El valenciano fue en una excelente condición. Esa pose lateral de tríceps sacando la pierna. Su mejor grupo muscular con diferencia es enorme. ¿Qué le falta a Llopis para asaltar la banca en el culturismo profesional? Más kilos en el tren superior y mejorar su espalda. No es tarea fácil, por supuesto, pues estamos hablando de niveles buenísimos. Pero es que él ya lo sabe y veremos si da un salto evolutivo o no en la Open. El valenciano. Ok, ok. Ok, ok. 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 So, today was your pro debut? Yes. Ok. How old are you? 28. 28? Ok. Ok. So, you can be a little bit tighter. A little bit more condition. You just need to grow. Ok. You need more size. But especially focus on your back. Ok. But overall you need more size. Ok. But good job. I mean, you look good today. Ok. Ok. Good job. Yes. Mr. Finer. Yes. Great job. Yes. Great job. Mac cantinares. Que tiene que ponerse tan grande como Big Ramy de la parte de arriba. Que fácil es, hablar para este chico que ha llegado como juez, debido a el nombre de su padre a la NPC. nos vamos a la final mushi contra presti presti contra mushi italia conquista portugal a mi entender la primera posición para presti muy buena pues es muy estético con unos hombros en 3d increíble y unos femorales y glúteos rayados mushi a mi entender incluso iba un poco más grande que él pero menos condicionado bajo mi opinión vladislav su curuccio podía haber ganado el evento pero hay que darle la enhorabuena al italiano presti y estalló la bomba amigos michael chris o el unicornio que nunca quiso ser mister olimpia cambia de opinión y se pasa a la npc soltando una bomba termonuclear en la élite pro de rafael santonja firma como miembro del elves team y tendrá que conseguir su carnet profesional ganando una competición amateur este año y luego tendrá que ganar una competición pro para poder ir al olimpia del 2022 en las vegas en el segundo fin de semana de diciembre michael el unicornio criso podrá conseguirlo no tenemos ninguna duda aquí en europa personalmente nadie le puede hacer sombra es mi humilde opinión podrá conseguir el título para ir al olimpia ya es ver fechas y calendarios tenemos una nueva bestia para verse las caras con nick xenomorfo walker brandon carrey y el faraón big rami muy pronto espectáculo espectáculo en el mister olimpia y palo tremendo para don rafael que no podrá exhibir a su monstruo en el arnold classic de sevilla donde lo disfrutamos el año pasado y por fin debutó joan pradés ganando el overall y la categoría súper pesada de la madrid can fantástico el valenciano de mano de su preparador fede guevara para 110 kilos con 178 nunca vimos un debut tan increíble desde el de paco bautista este chaval será profesional cuando quiera este año y estaremos atentos al calendario y nos gustaría ir a verle en persona a alguna competición joan pradés la sensación está en la tierra y 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